La novela premiada este año ha conseguido hacer un retrato muy particular de Glenn Gould, un pianista canadiense que forma parte de la mejor historia de la música contemporánea. Escribí novelas de terror, publiqué tres y dije que era el momento de volver a lo que yo solía hacer e intentarlo con un premio. La carambola es haberlo conseguido y con una novela escrita en torno a un pianista que me importa tanto como melómano. El premio Jaén 2015 de poesía tiene como título Gregor Samsa frente a la ventana y ha sido para un catedrático de literatura leonés, poeta, traductor y columnista, quien ya consiguiera hace diez años en Baeza el premio internacional Antonio Machado. Yo estoy muy contento de la nómina de premios anteriores, muchos son autores a los que leo y sigo leyendo y esa satisfacción ya está. Y el premio de narrativa juvenil de esta edición se titula Hasta los huesos, obra de una prolífica escritora catalana que se presentaba al certamen con el seudónimo de Elena Valenti, atreviéndose por primera vez con este género. Llevo en poco tiempo, en cinco años, 25 libros y lo bueno es que esta vez me han premiado sin saber que era yo realmente la que escribía. Entonces estoy súper orgullosa porque es un género que no había tocado, yo soy escritora del género de narrativa adulta. La gala de entrega de los premios estuvo encabezada por el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán.